Entonces, ¿qué hago con mi miedo? ¿Alguna vez has tenido alguna situación en la cual tú te paralizas? Llega un momento en que te paralizas por una situación de peligro aparente, de algo desconocido, algo que te produce temor, y entonces comienzas a sudar, tus manos se te ponen frías, tus pupilas se dilatan, abres mucho los ojos y no sabes qué hacer. Esto no es otra cosa que el miedo. El tema que nos trae el día de hoy, esta emoción tan importante en nuestra vida. Dice, este es un escrito de Nelson Mandela, que dice, aprendí que la valentía no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre el miedo. El hombre valiente no es el que no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. Porque nosotros no podemos evitar sentir las emociones. Las emociones van a llegar ante cualquier estímulo, ante cualquier situación. Ellas van a estar allí. Pero, ¿qué pasa con el miedo? Pues el miedo es una emoción que se produce en nuestro cerebro, ¿verdad? Es una emoción primaria, es de las cinco emociones más importantes que tenemos nosotros. Esta es una de ellas, el miedo. Y nos ayuda a evitar el dolor. Ella, cuando ve alguna situación, se activa, ¿verdad? Porque busca preservar nuestra especie, conservar nuestra seguridad y ayudarnos a seguir adelante. Entonces, ¿cómo funciona? Es como un detector de peligro, ¿no? Como un detector de peligro, y si yo siento que hay alguna amenaza, esa amígdala que está en mi cerebro, que es una estructura así chiquitica que tenemos en nuestro cerebro, se activa y sucede allí, se segregan una serie de hormonas que hacen que yo me ponga en estado de alerta. Y comienzo a sentir ese estado emocional del miedo. Entonces, el miedo es una emoción primaria, pero a veces decimos, tengo nerviosismo, tengo intranquilidad, estoy preocupado. ¿Qué es eso? Es el mismo miedo, solo que lo expresamos de manera diferente. Porque el miedo es una emoción primaria, pero tenemos emociones secundarias que se derivan de él. Por ejemplo, la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es cuando no sabemos lo que va a pasar en el futuro, ¿verdad? Entonces, eso me genera como una inquietud. Yo quiero saber lo que va a ocurrir en el futuro. Es una incertidumbre. El nerviosismo es cuando tengo agitación, porque el miedo va a hacer que yo me agite. La preocupación. Empiezo a darle vueltas a esa cabeza y esos pensamientos se me ponen cíclicos y repito lo mismo, lo mismo, lo mismo, pero no actúo. Entonces, lo que hago, en lugar de ocuparme, lo que hago es preocuparme. La intranquilidad, es decir, la ausencia de tranquilidad. Estoy inquieto, estoy intranquilo, no me siento en paz, no me siento tranquilo. Inseguridad, es la falta de certeza. Cuando no tenemos certeza de algo, eso nos produce inseguridad. Y el miedo más fuerte que incluso puede llevar a la persona a necesitar ayuda, a requerir ayuda, a acudir a un especialista, a un psicólogo, a un psiquiatra, a un coach, es el pánico. El pánico es como el miedo más intenso que podemos sentir. Tengo un terror y me paralizo. No controlo mi cuerpo. Ocurren cosas con mi cuerpo que yo no sé controlar. Cuando tengo pánico, ¿verdad? Cuando paso por una situación muy peligrosa, esto se queda grabado en mi mente y se produce el pánico. Nuestras respuestas pueden ser diferentes. Hay personas que huyen y se retiran del sitio, se retiran de la amenaza que creen que tienen acá cerca. Hay personas que se enfrentan, luchan, se enfrentan. Y hay personas que se quedan estáticas, que se paralizan, se quedan donde están y no hacen ninguna acción. ¿Ok? Entonces, podemos reaccionar de estas tres maneras cuando tenemos miedo. Aquí dice, el miedo nos sirve para sobrevivir. Nos ayuda a alejarnos de un suceso para el cual no estamos preparados. ¿Por qué nos ayuda a sobrevivir? Precisamente, él tiene esa función de protegernos. Por ejemplo, esta es una de las emociones más antiguas que tenemos desde que vivíamos en las cavernas. El miedo impedía que yo, por ejemplo, cuando estábamos en ese tiempo cavernícola, en ese tiempo prehistórico, que el hombre lo llevó a construir un arma para defenderse, lo llevó a esconderse o vivir en una cueva donde estuviera resguardado y no al aire libre donde los animales se lo podían comer, ¿verdad? Eso lo hace el miedo. Entonces, el miedo nos ayuda a sobrevivir. Por eso, hay cosas que no hacemos porque sabemos que son miedos reales a alguna situación, algún suceso que no estamos preparados para vivir. ¿Ok? Entonces, su función principal es protegernos, es nuestra seguridad, es conservar la especie. Es por esto que nosotros, cuando vamos a cruzar una calle, no nos lanzamos delante de los vehículos, delante de los carros, de los automóviles, ¿verdad? Es por esto que nosotros siempre tenemos el cuidado de hacer tomar ciertas precauciones que me ayuden a proteger. Y eso es lo que hace el miedo. Eso es lo que logra el miedo en nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Que es muy importante que yo me conozca a mí misma, que yo sepa lo que siento, que yo aprenda. Se te fue el sonido, Sachenka. ¿Qué te salió la presentación? Vuelvo por aquí. Ya vamos a compartir. Muchachas, mientras Sachenka ponga misa, bienvenidas todas. ¿Qué se produce cuando tenemos miedo? Mientras Sachenka vuelve a poner la presentación, perdón, Sachenka, bienvenidas todas. Por favor, recuerden colocar su nombre, apellido y el país, porque aquí estamos las dos, las dos comunidades juntas. Coloca si eres Colombia o si estás en los Estados Unidos para identificar, porque estamos haciendo reconocimientos por asistir, por asistir a las capacitaciones. Entonces, coloca tu nombre, apellido y el país. Gracias. Ok, ok. Entonces, ¿qué se produce en nuestro cuerpo cuando tenemos miedo? Es muy importante que aprendamos a conocerlo, que aprendamos a diferenciar aquellas emociones que tenemos y cuándo es miedo lo que tengo. Porque si yo sé que yo tengo miedo, yo puedo conscientemente decir, oye, ¿qué será lo que me está previniendo este miedo? ¿Qué será a qué le tengo miedo realmente? Ok, entonces, ¿qué vamos a observar en nuestro cuerpo? Se me sube la presión arterial, se me aumenta el azúcar en la sangre, aumenta la actividad cerebral, o sea, yo no puedo dejar de pensar, puede ser que me cueste dormir, que me sienta muy inquieto, que tenga esos pensamientos recurrentes de situaciones que no han ocurrido. Y aumenta la frecuencia cardíaca, porque todo eso, cuando nos hace sentir miedo, ese corazón se acelera, a nosotros se nos dilatan las pupilas, y por eso es que andamos así como buscando dónde está el peligro, dónde está la amenaza. Aumenta mi sudoración. Hay personas que empiezan a sudar copiosamente cuando tienen una situación de miedo, ¿verdad? La sangre se nos va para las piernas, para nuestros miembros inferiores, ¿por qué? Porque nos preparamos para la huida, nos preparamos para correr, y nos sentimos indefensos. Entonces, qué importante es reconocer qué siento yo en mi cuerpo cuando yo tengo un miedo, ¿ok? El miedo no es una emoción negativa, porque, ¿qué pasa? Decimos, no, pero es que tú no tienes por qué tener miedo. ¿Qué le decimos a los niños, no? Porque tú vas a tener miedo. Si tienes miedo, eres un cobarde. He escuchado a personas que le dicen eso, eres cobarde. No, no soy cobarde. El miedo es algo natural en nosotros, y es necesario para nuestra vida. ¿Ok? ¿Cuál es el problema con el miedo? Cuando nosotros permanecemos demasiado tiempo con esa emoción encima, no la gestionamos, nos quedamos con ella, y no buscamos la manera de solucionar ese miedo. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Pueden pasar muchas cosas, pero aquí yo hice como un resumen de aquellas situaciones que se nos pueden presentar. Por ejemplo, los cambios de conducta. Yo empiezo a cambiar mi manera de ser, me puedo poner de mal humor, o puedo retraerme. En lugar de ser espontáneo, de ser como yo naturalmente soy, cambio, pierdo mi esencia, ¿verdad? Limito mis actividades diarias. ¿Por qué? Porque me inhibo de hacer cosas porque me da miedo. Así como nos pasó en pandemia, como decía Irama al principio. Oye, me da miedo salir, me da miedo ir a hacer algo, me da miedo ir a tocarle la puerta a la gente, porque tengo miedo. Entonces me inhibo de hacer las cosas que me gustan o las cosas que necesito hacer. Mi cuerpo está en alerta constante. Si yo mantengo mi cuerpo con todas esas hormonas que se segregan cuando yo estoy asustada, cuando yo tengo miedo, estoy sometiendo a mi cuerpo a un nivel de estrés que puede llevarme a enfermarme. Entonces, qué importante es gestionar ese miedo. Y se vuelve disfuncional. Va a llegar un momento en que yo no voy a poder funcionar bien. En que yo dejo de ser yo, dejo de ser yo. Como lo dije allí, hay cambios conductuales. Comienzo a cambiar, comienzo a comportarme de una manera distinta a como yo soy. ¿Ok? Pero fíjense qué interesante. Nosotros no nacemos con los miedos. Los miedos son aprendidos. Nos los enseñan desde pequeñitos. No nacemos con ellos. Fíjense este bebé. Quiero que me escriban allí en el chat a qué le teme un niño. Un niño como este, un bebé. A ver. ¿A qué le teme? ¿Ustedes creen que le teme algo? Escríbanme por allí en el chat a qué le teme un bebé como ese que ustedes están viendo allí. A ver qué me dicen. ¿A qué le teme? A nada. A nada. No le teme a nada. Un bebé que esté con miedo jamás podría aprender a caminar, a comer. Por eso los bebés son curiosos, le meten los dedos a los enchufes y somos los papás los que tenemos que estar detrás de él. Los papás, los abuelos, porque aquí hay bastantes abuelos también y abuelas. Son los que estamos pendientes del niño. Porque si no, él haría lo que, o sea, simplemente estaría explorando. Entonces nosotros aprendemos. Cada uno de los miedos que tenemos los vamos aprendiendo a medida que vamos creciendo con nuestra educación. Se nos van formando creencias, se nos van formando esquemas de pensamiento. Entonces todos esos miedos yo los voy aprendiendo. ¿Ok? Eso es lo que pasa. Fíjense lo que dicen los especialistas. El 90% del miedo que yo siento en mi cuerpo suele ser imaginario. Solo está en nuestra mente. Así como ustedes ven allí esa imagen donde están haciendo una figura en la sombra de la pared. Pues esa sombra yo con mi mente la puedo transformar en un monstruo. ¿Ok? Y solamente el 10% del miedo que yo siento suele ser real. Suele ser un miedo verdadero. Un miedo que de verdad debo tener. Entonces fíjense como nuestra mente juega un papel muy importante con esta emoción. Si yo me pongo a ver películas de terror. A ver, ¿a quién le gustan las películas de terror aquí? Si yo me pongo a ver películas de terror y luego voy y me meto por un callejón oscuro. Miren señores, si me llega a brincar un gato, el grito que voy a pegar y la carrera que voy a pegar, que no me va a alcanzar nadie. No me va a alcanzar ni los corredores olímpicos. ¿Por qué? Porque ya yo vengo con mi mente sugestionada, ya yo vengo con mi mente, con esas escenas grabadas en mi mente que van a hacer que cuando a mí me pase cualquier cosita ya yo me voy a imaginar que estoy metida en la película del terror. Entonces eso nos puede pasar. El miedo imaginario es tóxico, es tóxico, es malo para nosotros, ya que nos afecta en nuestros procesos de cambio. Fíjense qué importante. ¿Y qué es lo más constante que tenemos en nuestra vida? El cambio. Todos los días tenemos cambio. Entonces imagínense ustedes, si yo vivo con miedo constante todos los días, yo no voy a poder adaptarme a esos cambios. Afecta mi toma de decisiones, afecta mi creatividad e innovación y eso lo necesitamos todos los días para todo lo que hacemos, hasta para decidir qué es lo que vamos a cocinar en casa, hasta para decidir qué me voy a poner, cómo me voy a vestir para salir. Entonces fíjense qué importante es esta emoción y cómo cuando la hacemos imaginario y le damos fuerza a ese 90% del miedo imaginario se vuelve tóxico para nosotros y no nos deja crear, no nos deja innovar, nos dificulta muchísimo la adaptación al cambio y evita que nos causa muchos problemas para tomar las decisiones. Entonces, ¿qué hacemos con el miedo? ¿Cuánto tiempo nos dura el miedo? El miedo debe ser una emoción que me permita alertarme acerca de una amenaza que yo estoy percibiendo, pero que luego tiene que pasar cuando yo esclarezca que ese miedo es real o no es real. ¿Ok? Ok, entonces para gestionar el miedo, ¿qué podemos sugerir? ¿Qué podemos hacer? Mantener la calma. Si eres líder, fíjense qué importante, y aquí están conectadas muchas líderes, aquí hay mucho liderazgo dentro de esta compañía. Muchas personas ven lo que tú como líder estás haciendo, muchas personas que tú tienes contigo en tu equipo de trabajo ven lo que tú estás haciendo, y cuando tú estás en casa con tu familia, por lo general, las madres solemos ser líderes, somos las que ponemos orden, somos las que estamos pendientes de administrar el tiempo, de administrar el presupuesto, de administrar la comida, de muchas cosas. Entonces, cuando tú eres líder, las personas que están acompañándote en tu grupo, en tu empresa, en tu familia, están viendo lo que tú haces. Entonces, si tú pierdes la calma, si tú tienes una crisis, de esa misma manera van a actuar todas las personas a las que tú influyes. ¿Ok? Sé empático. ¿Qué significa la empatía? Ponerse en el lugar del otro, ponerse en el zapato del otro. Entonces, comprende tu miedo y el de los demás. En primer lugar, tienes que ser empático contigo mismo y decir, oye, yo tengo miedo, aceptarlo, abrazar esa emoción para poderla gestionar. Porque si yo lo niego, yo digo, no, yo no tengo miedo, y me hago el valiente, pero al final me estoy muriendo por dentro de miedo, no estoy logrando nada. No estoy siendo empático conmigo, no estoy siendo amable conmigo, y eso me afecta, ya vimos cómo afecta el miedo. Entonces, identifica tus miedos, valida cuáles son reales y cuáles no lo son. Ya, ahorita acabamos de explicar que hay un alto porcentaje de miedos que tenemos, que los tenemos aquí arriba en nuestra mente, y eso evita que avancemos, eso evita que nos adaptemos al cambio. Entonces, tomar conciencia, reconocerlo y activar medidas de defensa a nivel del pensamiento. Cuando yo me vea en una situación en la que ya yo me doy cuenta que tengo miedo, yo puedo ser capaz de reconocerlo y decir, yo lo que tengo es miedo, déjame averiguar bien, por qué tengo miedo, de qué me está previniendo este miedo, y si realmente es una situación que necesita, amerita, que yo tenga ese miedo tan grande, ¿ok? ¿La chenca? Sí, aquí estoy. Yo creo que el miedo es valedero. La persona que diga, no, yo nunca tengo miedo de nada, yo soy valiente, no los decimos, ¿verdad? Pero yo creo que es valedero sentir miedo, lo que no debemos permitir es dejar que el miedo nos apachurre, se apodere de nosotros, nos impida hacer cosas que sabemos que nos conviene hacer. Pero siempre el temor a lo desconocido es normal. Las personas que se están iniciando en el negocio, es posible, ¿verdad? Que por su mente pase. Y si no lo logro, y si las personas me rechazan, y si no, y si no, y si, y si, como dice Margarita Pasos, el fenómeno del easy, pero ella también dice una expresión que a mí, yo me la robé para mí de ella, que dice que muchas cosas por las cuales tenemos miedo están solamente en nuestra mente, cosas que nunca ni siquiera van a pasar, y que nunca pasan, y nos adelantamos a los acontecimientos. Entonces, no es que nos tenemos que sentir mal, considero yo, por sentir miedo en algún momento, la incertidumbre, como tú lo estás diciendo. Pero lo que no es permitido, es lo que yo no me permito, es que a veces ese miedo, cuando íbamos a aprender a manejar el auto, yo decía, bueno, yo no sé que si voy ya me va a pasar, pero yo me aviento, yo voy. Entonces, hay que tener esa valentía. Y David Lugo tiene la mano levantada hace rato, creo que quiere decir algo. A ver. Buenas noches. Buenas noches, David, bienvenida, gracias por conectarte hoy. Cuéntanos, David. Bueno, hablando del miedo, es verdad lo que dice mi comadre Bexayda. Bueno, yo comencé hoy mi tratamiento, y por supuesto yo no sabía nada a lo que me iba a someter, o me iban a comenzar a aplicar las dosis para tener completa mi sanación. Y en la noche yo hice mi rutina, hice mi rutina con mis productos, mis oraciones, bueno, todo lo que es en la noche, a la una y media me desperté soñando, que yo casi no sueño. Un sueño de esos locos que se le meten en la casa a uno. Y les cuento que el miedo me empezó a, se me empezó a apoderar de mí. ¿Qué les cuento? Yo no podía, yo trataba en la cama tal, desperté a mi esposo. Él me, bueno, me abrazaba, que tal, nada, no había nada. Comencé a usar mis productos. Comencé a escuchar los devocionales del pastor Mao. Comencé a orar. Y yo decía, Dios mío, yo no puedo quebrarme. Tú me tienes que dar la fortaleza que necesito para enfrentarme mañana a lo que me espera. Claro, era lo desconocido, ¿no? Era algo que yo no tenía ni idea de cómo era. Bueno, yo llegué, yo me desperté y me quedé dormida como a las cuatro de la mañana y a las cinco y cuarenta me tenía que levantar. Y me levanté con una actitud y toda enérgica, con muchas fortalezas. Yo le pedí a Dios, tú estás obrando en mí. Todo llenándome de eso que ha sido lo que uno tiene que asumir. Ok, no dejarse en agarrar del miedo, porque imagínate que yo llegara allá llorando, que yo llegara ansiosa, que llegara, que no quería entrar. Eso era grave para lo que yo me iba a enfrentar. O sea, para yo poder alcanzar ese objetivo, yo tengo que venir con una preparación. Y esto que tú estás haciendo hoy, que nos estás enseñando, que nos vienen, la compañía nos viene enseñando con estos maravillosos entrenamientos. Esto uno va aprendiendo a prepararse, porque siempre vamos a tener miedo. Siempre, como dice Bexa, no hay una persona aquí que diga que no ha sentido el miedo. Pero lo importante es cómo lo voy a enfrentar, cómo yo tengo que rebatirlo a él. Yo cuando llegué, por supuesto, la presión la tenía alta. Imagínate cuando yo soy impertenza, pero nunca, no sé, ellos me diagnosticaron impertenza, pero a mí nunca se me había descontrolado y hoy se me descontroló. Bueno, yo preguntaba todo, todo lo que me iban colocando. Yo iba rezando, iba orando, todo como me sentía, que eso me daba la fortaleza que estaba necesitando. Y eso fue calmándome, aún cuando yo me calmé, yo anoche yo tuve que empezar, cálmate, cálmate, que lo que viene es por tu sanación, estar. Y te cuento, mi amor, que me he pasado la mañana, tú desde las 7 hasta las 2 de la tarde, con el procedimiento. Y yo salí de allí con mi presión ya normal, ya me enfrenté a muchas cosas, me dijeron varias cosas que me pueden suceder, pero yo le decía, no, 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 a mí no me va a suceder nada de eso, le decía, yo ya decía, bueno, eso es importante porque la actitud que tú tienes es determinante en todo eso. Bueno, pero me van a suceder pronto, me van a suceder y las tengo que enfrentar también. Así que, como me dicen, si se me cae el cabello, ajá, ¿qué voy a hacer? Me lo termino de cortar y él volverá a salir. Pero esa es la actitud que tengo que asumir, la que tengo que asumir porque es por mi salud, por mi familia, por mí, por mí, por mí, por mí. Entonces tenemos que enfrentarlo. Aún cuando lo estés enfrentando con miedo, no, el miedo tienes que irlo, pero mira, mi joven, váyase para allá, porque aquí no haces nada, aquí no cabes tú. Porque si nos dejamos, ahí sí es verdad que las cosas no caminan, no caminan, se viene todo abajo, todo lo que has construido, todo lo que tú has hecho en ti, en prepararte como persona, todo eso va a decaer. Estoy muy agradecida contigo con este tema que me cayó, como dicen, como anillo al dedo. Porque eso me sucedió, recientemente porque fue hoy. Pero aparte de eso, sí he definido otras situaciones con miedo, pero esto que ustedes están haciendo es determinante para nuestra vida personal, para nuestro negocio, como dice Bexayda, cuando las personas nuevas quieren entrar y entran con miedo. Eso es un trabajo que tenemos que primero nosotros tenemos que hacer en nosotros mismos para poderlo saber enfrentar. Bueno, tengo mi chan inhabilitado, no lo puedo escribir, lo tengo inhabilitado, por eso pedí la palabra. Pero estoy muy agradecida. Ya se habilitó, ya se habilitó para todos. Ok, entonces les deseo una linda noche. Gracias, gracias, gracias. Para mucho, para mucho. Yo tengo un propósito en esta vida y mi propósito es seguir ayudando a las personas con mi negocio, con mis testimonios, con lo que me esté sucediendo, pero aquí estamos para eso, para servir. Pero el que no sirve para servir, no sirve, mi amor. Así de sencillo. Y aquí estamos todas nosotras que somos mujeres guerreras que vamos a echar para adelante y vamos a hacer este negocio y de nuestro personal. Excelente. Les deseo una linda noche. 100%, 100%. Arriba, David Lugo. Muchísimas gracias, David. Porque qué mejor ejemplo que ese. Es una situación nueva que estás viviendo y eso nos pasa a todos. Todos hacemos algo por primera vez. Y esa primera vez nos va a dar mucho miedo, pero yo estoy segura que la próxima vez que David vaya a alguna sesión, algún tratamiento como este, va a ir mucho más tranquila porque ya lo vivió, ya sabe cómo es. Y muchas veces el miedo lo que necesita es buscar información. ¿Cómo combatimos el miedo? Con la acción, como dice David, enfrentando ese miedo y buscando información, buscando aquello que me hace dudar, porque a veces nos hace dudar algo porque no sabemos. Le tenemos miedo a lo desconocido, entonces cuando le tenemos miedo a lo desconocido, ¿qué tenemos que hacer? Buscar información para poder estar tranquilos o por lo menos ir con ese miedo más controlado y no permitir que el miedo me controle a mí, sino yo controlar mi miedo. Es natural sentir miedo, pero yo tengo que controlarlo, no él me tiene que controlar a mí. Entonces me vuelvo, como dicen por allí, un guiñapo. Aquí dicen un guiñapo. Así es. Cuando tenemos miedo y dejamos que el miedo sea el que domine mis acciones, el que domine mis decisiones. Cuando yo tomo las decisiones en base al miedo, estoy dejando de disfrutar, estoy dejando de hacer cosas, de hacer las cosas que me gustan. Ahora, fíjense que aquí dice, vive el aquí y el ahora, disfruta el momento presente. ¿Ustedes creen que una persona que está llena de miedo va a disfrutar lo que hace en el día a día? Una persona que esté constantemente metida en esa emoción no va a disfrutar, no va a disfrutar, más bien va a sufrir. Ok, entonces, ¿qué más dice aquí? Analiza los escenarios. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Qué es lo más grave que te puede pasar en una situación así, a lo que le tienes miedo, no? Entonces llénate de recursos, porque cada uno de nosotros tiene recursos internos, tiene cómo enfrentar esos miedos. Busca en tu interior esas experiencias positivas que todas nos tienen, porque yo las he escuchado a ustedes en sus testimonios, y todas tienen experiencias positivas de las que se pueden acordar y que pueden refrescar en su mente. Y esas experiencias positivas me van a dar la fuerza para seguir adelante, para poder gestionar ese miedo que tengo, ¿verdad? Fíjense, vive el aquí y el ahora. Cuando nosotros estamos pendientes nada más, o nos quedamos en el pasado con algo que me sucedió y yo no lo supero, sino que lo que hago es todo el tiempo repetir lo mismo, repetir lo mismo, repetir lo mismo. Si yo repito ese cuento en mi cabeza de esa experiencia que me pasó constantemente, no soy capaz de ver lo que está pasando a mi alrededor. No soy capaz de disfrutarlo. Entonces, el presente es disfrutar lo que vives ahora mismo, lo que tienes. Como dice siempre la señora Bexayda, llenarnos de gratitud. Cuando yo veo lo que tengo y me lleno de gratitud, eso me empodera, eso me ayuda, eso me enaltece, me hace sentir bien, me hace sentir una buena autoestima, quererme a mí misma. Y si yo constantemente estoy, es todo el tiempo con una ansiedad del futuro, de algo que no ha sucedido, estoy creyendo, estoy pegada de un miedo de algo que no ha pasado, entonces tampoco puedo estar disfrutando mis vivencias, disfrutando lo que tengo, disfrutando mi familia, disfrutando mi equipo, mi estructura, mis líderes y la gente que estoy desarrollando, ¿ok? Entonces, ese miedo está allí, está allí presente, como dijo la señora Bexayda, siempre vamos a tener miedo de hacer las cosas, sobre todo cuando las vamos a hacer por primera vez. Si dejas salir todos tus miedos, tendrás más espacio para vivir tus sueños. Si tú tienes tu mente ocupada llena de miedos y tu corazón lleno de miedo, vas a dejar de vivir, vas a dejar de pasar las oportunidades, vas a dejar de salir, a lograr, a ir a la búsqueda de ese objetivo que tienes, de esas metas que quieres cumplir. Entonces, deja salir esos miedos, gestiónalos, enfréntalos, como dijo David, enfréntalos para que puedas dar un paso adelante y puedas continuar y puedas seguir y le des espacio a tus sueños. Gracias. 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 Gracias.